Estos son pandilleros, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Laro, les ve así y dice, hostia, es que él no tiene conocimiento, pero estos tíos son gente chunga, ¿eh? Han venido porque me han visto y dicen, a saber quién es el que ha entrado al barrio, ¿eh? Y me han dicho, no lo compres aquí casa, vete a otro lado. Es que este es su barrio, lo voy a llenar al 50 otra vez. Ahora tendré un bidón, claro. ¿A qué quiero yo ahora esta mierda? Ha estado bien, es lo que estaba buscando. Vale, otro paquete aquí. ¡Yey! Vamos ahí. En este me parece que no. Caballero. Dígame. ¿Me oye? Sí, le escucho. Si puede moderar un poquito la velocidad que le he visto saltarse un semáforo. Ay, perdone, perdone usted, que esto me acabo de sacar el carné y además es que tiene las ruedas mal, ya le he dicho al jefe, que cuando llueve derrapa esto. Pero eso es cualquier vehículo, tenga cuidado. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Que tengan un buen servicio. Igualmente, buen día. Adiós. La peña, tío, es la leche, tío. Tiene intermitente de los coches, sí, pero se ve súper mal. Se ve súper mal. Se ven súper mal. Me he saltado, me he saltado un semáforo, tengo que tener más cuidado. Otro de la mano. ¡Otra! ¡Un compañero! ¿Qué pasa, compañera? ¿Qué tal? Uy, buenas. También yo veo que trabajas para el Amazon. Ya ves. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está esto? Bueno, acabo de empezar. Ah, acaba de empezar, igual que yo. Soy Laro Barquín, que acabo de venir a la ciudad. Encantado. Encantada, yo soy gala. Bueno, lleva aquí un tiempo, pero estoy todavía buscando a qué dedicarme. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal se vive en la ciudad? Bueno, ya verás, es un poco jungla. Ah, ya. Es que yo vengo de la Vega de Par, de Cantabria. ¿En esta unidad dónde es eso? ¡En España! Pero bueno, Cantabria es infinita, lo dice Rey Yuca y todo es Cantabria. Pero bueno, España. Ah, sí que piden cosas los de esta casa. Sí, piden mucho. Bueno, Maja, me sigo con el reparto. Igualmente. Encantado de conocerte. Buena ruta. Igualmente. Igualmente. Tía, se está ardiendo el culo, tío. Creo que aquí el paquete. A ver. Bueno, no estoy de... ¡Ay, qué ha pasado! ¡Que me agrede! ¡Que me agrede la fulgoreta! No sé qué la he hecho yo. No le he hecho nada. Venga aquí. Señor McDonald's. Tu paquete. Bueno, ya yo creo que ya hemos hecho bastante, bastante por hoy, eh. Que no todo va a ser trabajar en la vida. Hombre, que vengo aquí a la gran ciudad, tampoco es eso. Voy a mirar. No sé cuánto dinero voy a ir al banco. Mira, aquí está el banco. Mira, aquí al lado voy. Voy aquí al lado. Ingreso los dineros. Me han dicho que esto es una jungla. Otros me han dicho que es un mal barrio. Esto no sé, eh. Lo me fío yo de... De esta ciudad. Ya me han dicho, ya me han dicho. Que tenga... ¡Hostia! ¡Qué pindio está esta cuesta! Madre mía, madre mía. Se me va a poner... Se me va a poner un culo para partir almendras. No veas. Madre mía que cuesta. Eh, qué pindio está esto, eh. Vamos ahí. Vamos ahí al banco. Porque no he fío de la ciudad. Y vamos a dejar el dinero en el banco. Y vamos a ver. Y vamos a ver si me puedo comprar un vehículo. Porque también esto de la bicicleta, ya digo. Es muy sano. Es muy bonito. Está muy bien. Pero tampoco hay que abusar. El banco igual está cerrado, eh. ¿Eh? ¿Qué pasa ese? El cajero. Voy a destilar. ¡Qué modernidades! Tengo 1950 dólares. Pues vamos a transferir. Depositar. ¿Cuánto voy a depositar? Pues yo no sé cuánto tengo que depositar. Podemos confiar en nosotros. No confío yo de vosotros ni de coña. Vamos ahí, validar. 2.200 dólares, americano. Vamos a ir al concesionario. A ver qué nos pueden ofrecer. Vale, el concesionario es aquí. ¡Coña! Que sale peña. ¿Eh? ¿Qué pasa, mozo? ¿Qué pasa? Aquí voy a ver si me puedo comprar algo. Porque estoy con la bicicleta. Y ya tengo el culo para partir almendras. Píllate, píllate un coche guapo. A ver, porque no tengo mucho dinero. Dale, dale, dale. Dale, venga. Gracias, majo. Ahí están los pandilleros. Qué tío es más majo, macho. Aquí va a ser. Luxury. 2.000 pavos. Tampoco. Pero, por ejemplo, Laro. En este, en un Golf, sí. Porque es un coche alemán, fiable y le molaría. 12.000 pavos. Mira, 12.000 este. Pero no, este ya no es Laro. El otro sí. Porque es un coche antiguo que conoce Laro. Se ha visto que gente del pueblo la tenía. Tiene un coche fiable. Como un, por ejemplo. Pero es que ya se va más caro, eh. Como el escarabajo. Vale, 14.500. Como nada, voy a coger la bici, tú. Mi gozo en un pozo. Esto es mucha pasta para mí. Como nada. Yo soy un pobre hombre lo que hay. Vamos a... Vamos a seguir con el Amazon. Vamos ahí. Otra vez. A mi... Donde mi dulce furgoneta. ¿Dónde me lleva? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Que me lleva al mar. Yo no he visto nunca al mar. Voy a ir a verlo. Ya sé que estoy trabajando. Ya sé que estoy trabajando. Pero... No he visto nunca al mar. Lo he visto en las películas. Pero nunca en la realidad. Así que... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí. Intermitente. Madre. Cómo iba ese coche. Parecía que sonaba... Buah. Madre mía. Entregó... Primero mi responsabilidad es que entregar el paquete. Y luego ya... Vemos al mar. Y... Vale. ¿Dónde está? El reparto aquí. Pero si ya he entregado yo aquí. Esta gente... Cómo tiran del Amazon. Y... Se lo entregamos aquí. Y vamos a ver el mar. Si he venido antes. No me he enterado ni siquiera que estaba el mar aquí. Ah. Que era aquí. Tengo aquí su paquete, señor. Gracias por confiar en Amazon. Y en el laro barquín. Vale. Me hace ilusión, eh. Yo nunca he visto el mar. He visto la playa. Sí, bueno. El mar. Cuando fui a Satander. Ajá. En el avión. Pero no he ido a la playa. ¡Oh! Pero si eso es lo de las películas. La estatua de la libertad. Madre mía. Qué cosa... Uy. 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 Eso sí. Los zapatos se van a llenar de mierda. Pero uy. Qué bonito, ¿no? Pero esto, esto... Qué ojo. Y un barco. El ferry que va a Pitbull en Satander. Está muy limpio, además. Está... Mmm. Huele bien, huele bien. Huele bien. Huele a mar. Huele a... Huele... Huele raro. Diferente. No huele a campo. Un campo... El campo acuático. El campo acuático. Eso sí. Aquí ha habido gente cochina. Esto... Esto... Que han dejado aquí. Qué cochina es la gente. Qué cochina es la gente. Luego el... El todo... Luego que si... Que si la naturaleza. Que si el efecto climático. Todas esas cosas. Y es que bonito. Eso es una feria. Es la feria. En Vega de Paz no ponían esa... Esa... Esa noria, ¿eh? El mar. Vamos a ver. El mar. Oh, 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 oh. Qué fresquita está. Madre mía. Si mis padres me vieran aquí... Primero, en los Estados Unidos. Y segundo, en el mar. En la playa. Es que no se los pueden ni creer ellos. Ah, es que bonito. Papá, mamá. ¿Dónde estéis? Aquí tenéis a vuestro hijo. En la gran ciudad. Cuidado, cuidado. Cuidado que me llegan ya los cataplines. Cuidado. Madre mía. Espero que se me seque esto, ¿eh? Si no, el jefe me va a pegar... Una buena, ¿eh? Correros de cobardes. Pero también, mire... Tengo que hacer un poco de ejercicio. No sé si luego... Irme a levantar... Unas pesas, un algo. Ya que aquí no tengo vacas, pues... Tiraré de pesas. ¿No puede la furgoneta, tío, subir? ¡Ay, que no tengo combustible! Mierda. Pues tengo un bidón. Ahí va. Espérate que me aparto aquí. ¿Pero cómo consume esto tanto de combustible? ¿Y le puedo echar con la petaca? A ver, aquí. Ahí está. Uf, pues suerte que compré la petaca sin querer. ¿A qué quiero yo ahora esta mierda? Buah, cierto, pues... Me voy a comprar... Voy a llevar siempre un bidón, ¿eh? Me ha salvado el culo. Si no tenía que llamar mecánico. Voy a esto y luego voy a echar combustible... Y me voy a comprar otra petaca, ¿eh? O sea, es que consumen muchísimo combustible los vehículos. Es que no gano. ¿Veis el que es? Está el agua y lo morado. No sé qué es lo morado. Si es la vejiga, igual tengo que mear. No tengo ni idea. Hasta que hagamos... Nada, me compraré la bici. Me compraré la bici. No puedo estar con el alquiler de bicis. Porque cuando entre al servidor no va a tener la bici. Tengo que ir a alquilar la bici. Y no sé qué, pues aquí compro la bici. La meto en un garaje y a chuparle.